¡Suscríbete al canal! Tres en CD y dos en vinilo, sí, dos en vinilo. Una vieja, vieja versión que me la prestaron y me la quedé y después otra que la compré. Y después estos tres CD que me han llegado en diferentes momentos. Nada, un disco emblemático en todo sentido. No por nada apareció de golpe en este compilado de discos de Juanchi, el disco que más veces he adquirido o he recibido. Este disco es el disco que no podemos tirar, no puedo tirar porque, digo podemos porque también preexiste a la casa de mis padres. Este disco estaba, cuando nos mudamos en el 73 a la casa donde vivía con mis padres, este disco estaba ya ahí. Y en ese momento no fue tirado el disco. Y quedó y nunca más va a ser tirado, o sea, era para ser tirado en ese momento. Porque no era una música que escuchemos mucho en casa en esa época, pero quedó. Y quedó, 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 quedó y pasó el tiempo y siempre pasa y queda. Y ahora cuando volvimos a ver los CDs de vuelta, digo, a pasar a ver los LP de vuelta para ver cuál me queda y cuál no, este entró de vuelta. De hecho hice Pocha, que era Pocha Padula, la dueña de la casa anterior. Y la casa llegó con muchos objetos que quedaron de aquellos dueños anteriores. Y entre otros, este disco que hace ya, debe tener 60 años, 50 años. Y no se puede tirar nunca, no está, no se va a tirar nunca y ya quedó acá de vuelta. Y ya con este capítulo veamos más entidad de disco Intirable.